Con respecto a la posible participación de empresas mexicanas en la construcción de un posible muro o barrera física entre México y Estados Unidos, primero hay que aclarar que México es un país donde se respeta la libertad económica, donde se respetan los derechos de las empresas y de las personas. Dicho lo anterior, creo que es pertinente que quien vea en este hecho una oportunidad económica haga un examen de conciencia.